Ahora vamos a interpretar un número que me gusta y me siento bien cantarlo porque va dedicado a una de las cosas más bonitas en la vida el amor escucha lo que va dedicado para ti Si las noches y los días te parecen muy pequeños Si mis besos vida mía los confundes en tus sueños Es que estás enamorada Es que estás enamorada Es que estás enamorada como yo Si las luces de las calles las confundes con estrellas Y de insípidos detalles siempre inventas cosas bellas Si de pronto se te antoja recordar algún poema Si la lluvia no te moja Si la lumbre no te quema Es que estás enamorada como yo Si la lluvia no te moja Ay, si la lumbre no te quema Es que estás enamorada como yo Es que estás enamorada como yo Si la lumbre no te quta Es que рын Sí la lumbre no te quema Es que estás enamorada como yo Y de dos